¡Muy buenas noches, gente hermosa! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, primero gracias por haber tenido buen rendimiento televisivo en los primeros programas. Muchísimas gracias, de verdad. Y en segundo lugar, bueno, hoy realmente es un día hermoso porque vamos a estar charlando con alguien que respira arte, que tiene su carrera construida desde su capacidad, tiene argumentos sobrados para decir que estamos ante una persona con muchísimo talento. Y ese talento lo ha demostrado en los distintos lugares donde estuvo. Y su diversificación pasó de un baile normal a conducir un programa para niños. Y la verdad que estamos ante una persona que por la edad que tiene, que es muy joven, uno tira una tendencia y el potencial es enorme. Bueno, participó en Bailando por un Sueño, nació en Corrientes, Pagos de mi madre, pero ella nació en Capital, en Corrientes. Un día apareció un casting de Showmatch, se presenta, queda seleccionada, al poco tiempo, seguramente ella nos va a decir, viene a Capital y ahí comienza su periplo, destacándose permanentemente. Cualquiera que ha visto Bailando por un Sueño, Showmatch, esta persona siempre se destacó, pero siempre, permanentemente se destaca, pero por su talento, no porque es mediática o no, no es mediática, es talentosa. Y esto es lo bueno que tiene. Cuando uno se inmiscuye en el arte y aparece el talento, en lo personal a mí me gusta observar, me gusta ver, es estético. Bueno, con el tiempo conoce a un productor que termina siendo su pareja, en el año 2016, fruto de ese gran amor, nace su hijo que se llama Valentín, que hoy tiene ya ocho años, y empiezan a aparecer cosas que si uno lo mide, cuando lee la totalidad de su trabajo, cada vez va en ascenso. ¿Cómo termina la película? La película termina que este año el gobernador de Corrientes, viendo esto que miraste vos, miré yo, miramos todos, vio en ella una persona adecuada para manejar un teatro. Bueno, poca cosa no es, ¿no es cierto? Bueno, hoy dirige, está a cargo del Teatro Vera en Corrientes. Y obviamente que la nombre en directora también es parte de una gran escalera que todavía no se sabe dónde termina. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso, señoras y señores, a la señora Lourdes Sánchez. ¡Ay, qué lindo todo lo que me dijiste! ¡Nunca nadie fue tan bueno! ¿En serio? No, no. Muchas gracias. No, por favor, te lo mereces. Las cosas se merecen. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, felicitaciones. Gracias, gracias. Soy una de las primeras, me gusta. Exactamente, exactamente. Capaz que terminamos madrina. Atención a la producción. Sí, sí, por favor, quiero volver. Ya conozco, pero quiero volver. Bueno, eh... Ya está, me voy. Hiciste toda la síntesis perfecta. ¿En qué tiempo te...? No, me he omitido muchas cosas. Y después tengo un segmento, en la última parte, que son preguntas incómodas. ¡Uh, me encantan! ¿Te gustan? Sí. Bueno, escuchá, naciste en Corrientes. Nací en Corrientes, Corrientes Capital. Corrientes Capital. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hermoso, hermoso es. ¿Cómo fue? ¿Papá, mamá, hermanos? Somos cinco hermanos. Bien, no había televisión en casa. Más o menos. Más o menos. Haberte todos muy seguidos. Vinieron primero tres varones. Mi mamá desesperada por la nena. Sí, sí. Por la nena, por la nena, por la nena. Pasa eso, ¿eh? Tengo tres nenas y quisimos buscar el cuarto. No, me separé. Oh, bueno, acá no pasó eso. Acá no pasó eso. Pero en ese momento es como que no era tan habitual ya saber el sexo con anticipación. Claro, sí, sí. Nada, ella fue a parirme y no sabía si yo era nena o nene. Pero ella llevó todo el ajuar rosado. Mirá. La enfermera le dice, si sale varón, no importa. Le ponemos igual. Salí yo con un moño en la cabeza del sanatorio. De corriente. De corriente. Naciste en marzo. Marzo, soy pisiana. Ajá. Muy pisiana. Bueno, ¿y cómo fue esa infancia? Ay, hermosa. Yo tengo un gran recuerdo. La verdad que... Es recomendable a la gente decirle si tienen la posibilidad de nacer en el interior de la Argentina, sea cual fuera o no. Sí, sí, una infancia maravillosa. Ya te digo, esto de tener tantos hermanos, era una fiesta. Todo el tiempo armábamos planes, inventábamos juegos. Una familia... ¿Media varonera? No. No, soy... Me llevo muy bien con los varones. Mirá. Súper bien. Pero soy recontra femenina. No, no, no. Yo soy muy... Uno lo ve y dice... Sí, el rosita, peinada, maquillada, las uñas, todo. Sí, querías destacarte ya de movida. Vos sabés que en la escuela uno es como que va marcando la huella. Y yo recuerdo, perdón que sea autorreferencial, pero quiero preguntártelo a vos, que en cada acto que se hacía, yo siempre pedía ser el pericón, el cuándo, el minuel... Todo. Todo. Y después dibujaba. Y un día la directora se enojó conmigo porque me gustaba dibujar y en las vacaciones de invierno había un pizarrón grande en la escuela, que era el pasillo de la escuela, y había que ponerse llegaron las vacaciones. Sí. Y yo puse, llegaron, una letra muy linda, y dibujé una vaca y le puse Siones. Ah, muy original. No, vino directora, me borró todo. Ah, ¿en serio? No, no, a la dirección. Pero tiene una linda connotación. No, está bueno. Llegaron las vacaciones y digo, pero poco creativo. Bueno, vos eras así en la escuela también, te gustaba... Yo era... A mí me encantaba siempre ser partícipe de todos los actos. Empecé muy chica danza, empecé a los ocho años, entonces es como que en el colegio en realidad yo no pedía, me pedían. Sí, sí. Lourdes, te necesitamos para que bailes el folclore. Inclusive en un momento hasta llegué a hacer yo las coreografías. Mirá. Era para lo único que me gustaba ir al colegio, no, era muy estudiosa. Zafaba con las notas, me he llevado alguna que otra materia, pero a mí me gustaba todo lo relacionado con el arte, plástica, educación física, y lo que sí era muy terrible, muy terrible, amonestaciones, dirección. Sí, sí, sí. Pero terrible de cosas súper inocentes, extraviesas. Sí, hoy la ves, hoy la ves. Hoy la ves, yo no, era una nena de pecho. Sí. Pero sí vivía en gran parte en dirección. ¿Te llevabas materia o no? Me llevé materias, me llevé materias. Nunca un cuadro de honor, ¿viste que en esa época se usaba cuadro de honor? No, nunca banderada, no. Perdón, mamá. Aparte, después terminé el colegio y me puse a estudiar. Mirá, ahí empezamos a ver algunas fotos. ¿Qué es eso? Eso es el año de Valentín. Ah, el contrario de Valentín. El primer foto estaba toda mi familia. Ahora vamos a llegar a Valentín. Sí. La papá también, ¿no? Es el papá del chato, ella es mi mamá, ahí en Corrientes. Sí, ahí está. Y bueno, ahí está toda la familia del chato con la mía. Bueno, ahora vamos a entrar con lo del chato. Nos llevamos súper bien. Bueno, estamos en la escuela. En la escuela. En la escuela. ¿Vos, es muy duro hacer danza de chiquita? ¿El baile es duro? Para el juego de haber podido, porque hay que suponer que estás en pleno desarrollo de tu cuerpo. Yo creo que es cuando amás tanto algo y te sale de manera natural, el dolor hasta es placentero. Sí. Como te decía, yo empecé muy chica, a los ocho años, a bailar, pero fue como sin querer. Estaba primero en un cumpleañitos de, no me acuerdo, una amiguita, donde en un momento la animadora pone música para que todas bailemos. Yo me pongo a bailar y a hacer, no sabía lo que era bailar, o sea, hacía lo que mi cuerpo se dejaba llevar, me decía. Y ahí justo estaba una maestra de danza en ese cumpleaños, se acerca a mi mamá y le dice, ¿no le gustaría llevar a Lourdes a mis clases? Mi mamá me pregunta y yo le digo que sí. Muchas veces también pasa que las mamás quieren que... ¿Una acción inconsciente o le dijiste que sí convencida? No, le dije que sí convencida. Pero lo que también pasa muchas veces, entre paréntesis, es que las mamás quieren que la nena haga danza. Y dan casi obligada. Y que se destaque también, ¿no? Para el orgullo de madre o de padre. Sí, pero yo siempre digo, la danza te tiene que nacer, te tiene que salir del corazón. No acompaño a esas madres que llevan de manera obligada, porque es horrible aprender algo que es súper duro, muy disciplinado, de manera obligada. Fui a esa primer clase y terminé dejando, porque se reían de mí mis compañeritas que no conocían. Claro, las otras chicas bailaban en punta de pie, seguramente. No, decían, para danza hay ciertas cosas que hay que corregir en lo físico. Yo siempre tuve como arqueada la parte acá de la cola, naturalmente. Y para danza tenías que ser súper chata. Entonces era la típica, señalaban y se reían de mí. Ah, pero un bullying. Sí, súper, súper. Entre otras cosas y dije, no, mamá, no me lleves más, no quiero ir más. Nunca me pregunto en realidad por qué, porque me daba vergüenza decirlo. Me daba vergüenza comentarle lo que estaba pasando. Sí, y viene la maestra a mi casa, le toca la puerta a mi mamá y le dice, no, que no deje Lourdes, tiene muchas condiciones. Y bueno, ahí tomé coraje y fui y enfrenté como esas críticas. Dije, no, si esto es lo que me gusta, que se rían. Totalmente. Y yo seguí ahí, es como ya empecé a tomarme de esa manera la vida. Digo, yo voy por lo que quiero y tengo como muy... Es muy recomendable lo que decís, ir por lo que uno cree y quiere, ¿no? Porque eso es lo más importante. Las críticas siempre van a estar, mirá, desde chiquita están las críticas. Sí, sí. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué salto, cuánto tiempo hiciste danza? Hice, bueno, de manera así muy constante hasta los 20, habré hecho, 19. Yo entré en la facultad y seguía con... ¿Facultad que estudiaste? Sí, licenciatura en publicidad, pero no me recibí. Hice toda la carrera, todo 10, todo 9 y me quedó la tesis. Que nunca la hice. El contenido es lo que más importa. Sí, estudié para estudiar algo, pero en realidad no quería. Totalmente. Escuchá, bueno, de ahí al casting de Showmatch. ¿Era normal en esa época que Showmatch, o la producción de Ideas del Sur, recorre al país? ¿Cómo era eso? En los primeros años del bailando recorrían todo el país, inclusive otros países, Paraguay, Chile, y Uruguay también. Y fueron a Corrientes como tres veces. Las dos primeras veces yo me presento. No quedé en esas dos veces. En una quedó Natalia Rodríguez, en la otra creo que Virginia Gallardo. Y en la tercera me vuelvo a presentar y en esa quedé. ¿Se puede saber quién te tomó? Sí, el negrito Luengo estaba. ¿El fotógrafo? El fotógrafo, el hijo del fotógrafo, que es productor. Me tomó él junto con Connie, una coreógrafa de hace muchos años de Showmatch. Ahí estamos viendo cuando bailaba. Ah, ese fue un tango con ferdente. Exacto. Y al poco tiempo me llamaron de que había quedado preseleccionada. O sea, de todo ese casting que hicieron por todo el país, quedamos, creo que, no me acuerdo si eran... No, tres mil era el total y después quedamos una cosa de doscientos bailarines que todos nos juntamos acá, acá muy cerquita, en la otra cuadra, para el casting definitivo. ¿Dónde ahí cayó el chato? Cayó Hopi, yo nerviosísima. ¿Vos los conocías a Hopi al chato? Yo de la tele, ¿no? De la tele, sí, sí, sí. Era la primera vez que los veía. Y ahí hicimos todos juntos el casting en pareja, nos fueron poniendo a nuestras parejas. Te pregunto, ¿viniste con alguien familiar o viniste sola? No, ahí vine sola, pero yo tenía un hermano, mi hermano más grande, que vivía acá y me acompañó. Pero sí, vine sola y como que, no sé, yo siempre tengo una seguridad ahí incorporada, que sabía que me iba a ir bien, no sé, lo sentí. Cuando me ponen... Estás convencida de lo que... Estaba convencida. Estaba convencida, yo cuando hice la valija dije, mamá, yo no vuelvo, yo no quiero volver. No porque no quiera Corrientes, amo Corrientes, mi familia. Pero para lo que yo quería hacer, en Corrientes no tenía esa posibilidad, que era bailar y vivir del baile. Allá quizás podía enseñar, tener una escuela de danza. Allá hiciste algo rentado con el baile. Sí, estaba en una compañía... ¿Qué recorrían? Corrientes. Sí, Corrientes, todos los festivales. La verdad que era una compañía muy buena, yo de muy chiquita entré a la compañía e hicimos un montón de cosas, pero yo quería... A mí me gustan las luces, me gustan los brillos, soy del carnaval. ¿Algún ancestro, algún gen de algún familiar tuyo que haya pasado por eso o no? No, no, mi papá le gusta la música, toca la guitarra, pero no, mi mamá, no, nada que ver, son muy de abogados, trabajan en tribunales, mi hermano es juez, es como nada que ver yo. Muy metódica la vida. Sí, yo era la oveja negra, sí. No, pero hay que sentirse orgulloso, yo creo que la felicidad de aquellos que hacen lo que realmente les gusta es mucho mayor que... Sí, y siempre sentí el apoyo de toda mi familia. Bueno, llegaste acá, hiciste el casting, pasaste, sería un pre-casting, casting... Me volví a Corrientes, me dijeron, bueno, te avisamos... ¿Y ahí cómo fuiste, media...? No, no, ansiosa, yo miraba el teléfono todo el tiempo. ¿Ya te dabas cuenta que comparándote con lo que había...? Yo me sentí adentro cuando, nada, te ves al lado de otros bailarines... Ahí ya empezaste a charlar con el chato, quizás eso gravitó, no. No, no, a mí me da miedo el chato. No, por favor, ni se les ocurra, por favor, por favor, te lo pido. No, 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 pero un poquito, nada, me empecé a comparar con otros bailarines, bailarinas, y por ahí uno dice, bueno, en Buenos Aires todos son... Exacto. ...excelentes. Pero también me di cuenta que en Corrientes también somos excelentes, hay una buena escuela. Es que Corrientes tiene una genética del chamamé, de toda esa música del litoral. Sí, sí, hay mucho talento y es como que yo volví y dije, me van a llamar, me van a llamar. Bueno, la verdad que estamos pasándola bárbaro, estamos acá con Lourdes, María Lourdes. María Lourdes Sánchez, muy virgen. Bueno, quiero decir que escucharla es un placer, ¿no? Es agarrar y retrotraerse y generar una especie de película en la cual compartimos, tratamos de compartir lo mismo que ella está haciendo en lo público. Te contrata, o sea, te dicen por teléfono. Sí, 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 por teléfono me llama El Negrito, El Negrito Luengo, me dice, mirá, vas a bailar con Jorge Ibáñez. Claro, el primero me acuerdo con Jorge Ibáñez. Sí. Y escúchame, ¿y vos estabas en Corrientes? Tres. ¿Vos estabas en Corrientes? Yo estaba en Corrientes, yo estaba en Corrientes en la cama de mi mamá con ella mirando la tele. Mirá. Era la noche, me acuerdo patente. Y me dice, vas a bailar con Jorge Ibáñez, ¿te gusta? ¡Me encanta! ¡Me encanta! Bueno, y ahí nomás, al ratito, me tuve que venir a Buenos Aires. ¿A la casa de tu hermana? No, 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 vivíamos en un hotel acá también, muy cerquita del canal, porque se grababa todo acá. Sí, acá, acá, en este lugar donde estamos era Ideas del Sur. Sí, era Ideas del Sur y parábamos todos los que veníamos del interior en ese hotel. Mucha gente del interior. Mucha, no sé cuántos soñadores éramos, eran bailandos que éramos como 40 participantes. Y la mayoría eran del interior porque justamente veníamos con un sueño. Entonces ese hotel era fiesta de egresados. Exacto, un viaje de egresados en la secundaria. Sí, 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 salíamos de lunes a lunes, ensayábamos, yo me, nada, tuve el placer de... ¿No viaste ahí? No. Yo vine de novia. Son novia, Lourdes. Tenía un novio en Corrientes en ese momento. Y bueno, y en un momento... Le dimos viaje. Y iba, estuvo en los primeros programas. Vamos a actualizar la computadora, estamos ahora en otro nivel, ¿no? Estuvo en los primeros programas y dejé, bueno, la distancia no va para mí. No, no se puede. Yo necesito ir, cariño. Y esa, con la rumaco, estar allá en la distancia. No, 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 así que era, le mandamos un beso, pero... Bueno, y eso era dos mil... Eso era dos mil ocho. Dos mil ocho. Dos mil ocho, dos mil ocho. Seguiste participando, porque ahí ya marcaste, yo por eso tengo grabado lo de Jorge Ibáñez. Sí, no, es que Jorge me vestía, para cada gala, él me vestía, era un placer, más allá de su compañía, porque yo vine sola, dejé mi perro, me acuerdo que lloraba todo el tiempo. Tenía un perro. Tenía un perro. ¿Se llamaba? Chaval, Chaval. ¿Chaval? Sí, sí, Chaval. Ves que hasta el nombre es ganador, ves que me da envidia. Carajo, va a poner un nombre chaval. Y lo extrañaba. Bueno, fue como duro. Nosotros, una familia muy numerosa, de sentarnos ocho en la mesa. Estaba a veces comiendo sola. Pero bueno, yo sabía que tenía que aguantar. Bailé once galas con Jorge Ibáñez. Hicimos lo que pudimos. Jorge, pobrecito, no era bailarín. Sí. Pero bueno, yo me pude, dentro de eso, destacar también mi preparación. Siempre Sofovich me destacaba mucho. De hecho, trabajaste con Sofovich. Yo termino, me eliminan del bailando. Puedo hacerte una pregunta, perdóname que te corte, pero estoy tan ansioso. Cuando leo tu biografía y empiezo a empapar, ¿vos en algún momento te peleaste con Idén y el Sol, por eso te fuiste con Sofovich? Porque después aparecés trabajando con Susana. No, 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 yo nunca me peleé con la productora, no, jamás, no, 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 no. Lo que pasó ese año, que fue 2013 creo, creo, no, no era 2013, oh sí. ¿Para qué te digo enseguida? No me acuerdo, pero... ¿Te fuiste con Sofovich? No, con Susana. ¿Con Susana? Sí, señora. Ese año Marcelo se lo tomó sabático. Ajá. Y bueno, yo tenía que trabajar. Tenía que trabajar. Y me fui y hice una cola de dos cuadras en Susana, porque todos los bailarines fuimos al programa de Susana, que era el único programa que tomaba bailarines. Entonces imagínate lo que fue ese casting. Nunca vi tanta gente. Y ahí quedaste. Y ahí quedé, sí, fue hermoso ese año. Viste bailarina del programa de Susana. Sí, bailarina de Susana. ¿La pasaste bien? Re contra, golazo. Si se puede comparar, ponete las pilas, Ideas del Sur. Sí, y lo que tiene... La Flia, lo que siempre hizo con los bailarines fue darnos un lugar importante. No ser un número, un árbol, un número. Claro, y en Susana sos más un cuerpo de baile. Más consagrado, exacto. Acá vos pasás al frente. Sí. Marcelo te da a vos la posibilidad. Sí. Yo de soñadora pasé y hice un montón de cosas después, pero porque también Marcelo es súper generoso en eso y nos destaca, que no pasa en otro programa. No, no pasa. Bueno, vamos a saltearnos algunas cuestiones. ¿Conociste, en qué año conociste al señor Prada? Chato Prada, ese año que, el primer año que yo estoy como soñadora en el 2008. Ah, arrancaste ya de movida. No, no, yo pasaba y le tenía hasta como medio miedo, porque era medio bravito, Pablito. Yo le digo Pablito. Era bravo, ¿viste? Y pasaba y me daba miedo y él me decía, Correntina, ¿cómo andás? Así todo como muy serio. Me dijeron que no te gusta que te diga Correntina. ¿Puede ser o no? No, a él no me gustaba que me diga Correntina. Ahí ya... Era Correntina y yo digo, me llamo Lourdes. Ahí ya viste, imaginate que es una tanza con una carnada y ahí ya viste que picó el... O no, no pasaste de largo. No, 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 él no me lo demostró mucho. No focalizaste. Por eso... Estabas muy concentrada en los chicos del hotel. Sí, no... Viste, sobraba. No, no, no me fijé de entrada en él, pero por esto que me daba como mucho respeto y distancia. Pero termino ese bailando y Sofovich me contrata para la temporada de verano. Ahí está, que 2014. Que fuimos con... No, 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 2008, 2009. 2008, 2009. Que fuimos con Flor de la B, con Adel Guerrero, Valeria Archimó. Bueno, un elenco hermoso, la fiesta está en el lago, en Carlos Paz. Y en una de esas funciones va el Chato con Jope. Ah, mirá. Van a ver la función para cerrar los artistas para el bailando que seguía. Jope son los dos productores de la batería. Sí, que en ese momento estaban los dos juntos, Chato y Jope. Bueno, fue a ver, nosotros lo dimos todo. Y después al otro día lo veo de nuevo en la platea. Mirá. Ay, tanto le gustó la obra que vino de nuevo. Bueno, termino esa segunda función y me llega un ramo de flores. Mirá que sin vergüenza. Que decía tu admirador. Mirá cómo juega con la gente de baja defensa. Estamos de un chispecuencha, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Yo tenía 22, 22 años tenía. Pero también me dijeron que te gustan los mayores. Siempre, sí, sí, sí. ¿Por algo especial no? No, no sé. No sé cómo explicarlo. Me gustan los más grandes. Y me llega ese ramo de flores que dice tu admirador. No decía más que eso. Pero no sabías nada. Yo no sabía nada. Eso se suele, se da mucho, ¿no? En el teatro de flores que llegan. Me han llegado un montón de cosas al teatro sin nombres. Sin nombres. Me acuerdo una vez me llegaron como 50 rosas. Mirá. Con una campera de cuero. ¿La tenés todavía? No, no, no. Fue hace mucho. Pero sí suelen hacer esas cosas. Pero yo como que en el fondo sabía que era eso. Es de más gente grande esa, ¿no? Ya cuando te envían regalos decís un 40 para arriba. Son de los míos. Exactamente, exactamente. Bueno, lo conociste. Y me empieza a mandar mensajitos. Vamos, haciéndose. Como todo productor ya tenía el teléfono. Ya tenía mi teléfono. Un chimegüencha. Pero nunca decía quién era. Pero yo sabía que era él. Hasta que le digo, bueno. ¿Qué señales te daba que era él? No, porque conocía a las chicas con las que yo estaba. Yo estaba justo con todo un grupo de bailarinas de Showmatch. Yo era la única soñadora y todas eran del staff de las Tinellis. Y si estas se enteran que yo estoy hablando con el productor. Van a pensar, mirá qué rápida la correntina que ya se canchó. No pasó por tu cabeza decir, este es productor y este le tira 20 y engancha una. No. No, 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 no. Porque nunca me dio ese perfil el chato. Mirá. No es tiroqueador. No. No, no, no. No, para nada. Primera salida con el señor Prada. Fue muy loca. En Buenos Aires, Carlos Paz, no. Él se vino de Carlos Paz, Buenos Aires. No, no, no. Fue en Carlos Paz. Él estaba produciendo alguna obra ya. No, él fue a cerrar contratos para el bailando, pero después volvió por mí. Después volvió por mí porque quería que salgamos. Mirá. Y nuestra Celestina fue Denise Dumas. Mirá, Denise. Denise fue nuestra Celestina y la primer salida fue ir a la casa de Denise con Campi, que casi que salía en el baúl porque yo no quería que nadie me vea. Bueno, para esto que te digo, yo no quería que piensen. Te traslado a ese momento. Ay, me enganché el productor. Te traslado a ese momento, desde que te mandé el mensaje hasta que llegué a la casa de Denise Dumas. En ese momento decías, este es el amor de mi vida. No sé si me apresuro a decir esto. ¿Esta es la persona que voy a tener un hijo o todavía eso no se piensa? No, para eso pasó como un año y pico para que yo me dé cuenta y sé perfectamente qué día fue. Cuando yo lo... Yo no quiero espolear, pero me gustaría que lo cuentes vos porque lo contaste en una nota. Habían tenido un parate. Sí. Pasó un año. Pasó un año. Esto de Carlos Paz que estoy contando, nada, fue como todo muy apresurado. Sentí yo, yo todavía seguía media enganchada con mi ex de Corrientes. Entonces le dije, mirá. Ah, pero todavía seguía el de Corrientes. Y cada tanto parecía y era como que yo estaba ahí, que no sabía qué quería. Entonces le digo al chato, bueno, tomémoslo un tiempo, yo no sé qué es lo que quiero. ¿Vos decías chato o Pablo? No, Pablo, Pablo, Pablo. Digo chato para que todos sepan de quién es. Pablo Prada, el chato, el productor. Le pido un tiempo. Un tiempo, yo jodido. Y yo dije, uy, no me... Una persona que está enganchadísima es lo peor que hay para un hombre. No, aparte se focan los pas. Me acuerdo que había vuelto en colectivo porque no conseguía pasaje. No, se la rejugó. Y cuando yo vuelvo de Carlos Paz, me voy al casting para ser bailarina de Tinelli. Acá no me eligen ni ahí. Después de haberlo mandado a freír montando. ¿Y quién estaba? ¿De vuelta estaba...? No, ahí ya estaba Hugo Ávila con Lolo. Ah, Hugo Ávila. Los jefes de coach eran los que elegían a las bailarinas. Ahí tocaste algún cosa, así, che, mirá que yo estuve... No, nada, 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 nada. ¿Alguien sabía de ahí que estabas con él? Sí. Y algo se corrió un poquito, pero no, fuimos muy discretos. ¿Generó algún tipo de discorde entre tus compañeras? Sí, sí, generó. Sí. ¿Te puedo...? Pero con una, porque una era la ex de él, pero... Nada. Quedó ahí. Ajá. Quedó ahí, pasó. Yo creí que habías tenido un problema con Laurita Fernández, que era novia de... De Jope. De Jope, ¿no? No, con Laurita fue mucho más adelante el tema. Ah, ok, ok. Combativa la Sánchez, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ah, sí, 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 sí. Bueno, y están peleados, composición de lugar, no se hablan. Sí, un año, un año que la pasé muy mal. La pasé súper mal, porque él cuando quiere ser guacho, es el más guacho de todos, ¿eh? Sin vergüenza. Sin vergüenza, ¿sí? No, 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 la pasé re mal. Algunas cosas yo no quiero tocar. No las voy a contar, pero... No, no, no te hablaba. No. Pero mirás que sin vergüenza. No, era un punto negro en el grupo de bailarinas, ¿no? Yo no existía. Bien. Saludaba a todos y a mí me pasaba de largo. Hasta que un día, hasta que un día, algo pasó. Hasta que un día... Él vivía cerca de tu casa. Él vivía cerca de mi casa. Yo me voy a la casa de Mommy. No se hablaban, ¿eh? No, no, no nos hablábamos. Iban a ideas y qué, nada. Sí, nada, nada. Pasó un año entero. Volvemos al año siguiente. Sí. Apertura de programa. Yo me voy a buscar a Mommy, Mommy Jardina. Sí. Que era bailarina ahí del programa. Y que vivía enfrente de la casa del Chato. ¿Vos ya sabías que vivía enfrente de la casa del Chato? Sí, ya sabía, ya conocía esa casa, todo. Y estaba esperando que baje Mommy y pasa el Chato con su perro, que en ese momento tenía un guaymarane enorme, y cruza. Me ve y cruza y dije, ay, no, no, no puedo tener tanta mala suerte. Y justo pasa. Yo soy nerviosa porque me hacía pasar mal. Escuchen, escuchen, escuchen esto. Yo soy sensible. Y cruza y me dice, bueno, hola, hola, Correntina, me volve a decir, y me abraza. Yo en ese abrazo, yo no sé qué fue, pero fue algo que me atravesó, me atravesó a lo más profundo de mi corazón y dije... ¿A la miércoles Mommy Jardina? No, a la mierda, a todos, pero sentí que era ahí, era el momento y que íbamos a estar juntos. Ahí él siguió con el perro. Sí, con el perro, pero después nos vemos en el ensayo. Y ahora saluda a todas las bailarinas, a mí no me saltea, a mí me da un beso. Y ahí volvimos a hablar y creo que a los dos días más o menos fuimos a cenar y nunca más nos separamos. Nunca más. Una historia de amor tremenda. Eso fue 2010. Sí, aparezca Valentín. Sí, nuestros baldes. ¿Valentín por qué? Porque así se llamaba el abuelo del chato. ¿Era ese o era Américo? Américo. Me hace hablar al cantante este chileno. Américo. Claro, sí. Porque Américo, sí, era también un abuelo del chato, pero bueno, es que bueno, Valentín. Américo es hermoso. Bueno, y Américo hoy, ¿qué significa para vos? Valentín, Valentín. Valentín, vos no en Américo, ¿no? Qué tonto. No, Valentín es todo. Toda mi vida. Toda mi vida es la luz de mis ojos. Todas las palabras que se nos ocurren a las madres, todo eso y mucho más es Valen. Y cuando aparece Valentín, esto es otro dato que me parece que es importante, sin saberlo es convocada o ella empieza a pergeniar, a escribir, a soñar una obra infantil. El universo de Lourdes. El universo de Lourdes que fue premiada. Sí, hicimos gira por todo el país, fueron tres años a pleno de teatros, teatros llenos. No, 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 es una locura que hasta el día de hoy me cruzo con nenas ya casi adolescentes que me dicen. No, la rompiste, yo me acuerdo de lo que veía. No, 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 no. Yo lo desprecí con vos, te iba a ver al teatro, tengo una foto con vos y que ya son grandes y no lo sabes la felicidad que es para mí. Sin duda fue de lo más lindo que hice en mi carrera, trabajar con chicos es un placer, es hermoso, es mágico, es único. Que te elijan, te sentís tan importante y lo importante que sos para muchos nenes que quizás no la están pasando tan bien y una canción tuya, un vestuario tuyo. ¿Las canciones las componías vos? Yo era la que disparaba la idea, yo le decía a Juampi, mi productor, Juampi Martínez, le decía, Juampi, estaría bueno porque yo estaba siendo mamá. Sí, ahí también hay que detenerse, perdón. Y por eso la palabra mágica aparece permanentemente, en el momento que sale lo del universo de Lourdes, vos te enterás de qué. Me entero que estoy embarazada. Que escuchen. Estábamos planificando el primer programa y yo estaba embarazada. No, no lo sabía nadie. Entonces con todo ese aprendizaje también de yo como mamá me surgían muchas dudas, muchas inquietudes. Digo, estaría buena una canción para dejar el chupete. Entonces Juampi escribía y salió Chau Chupete. Estaría buena una canción de las vocales para que los chicos aprendan de las vocales. Ah, muy bien. Y así le tiraba el tema y él lo escribía. Canciones divinas, divinas, divinas. Extrañás ese... Hay un montón, sí, 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 extraño. Bueno, a ver Prada, si buscamos también un dinerilio para producir esto de vuelta, ¿lo encararías de vuelta o no? Sí, 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 siempre, siempre tengo ganas. Porque te digo, es único, trabajar para los chicos es único. Ahora hay que armarse de paciencia también, ¿no? Más con las madres, te digo. Claro, los padres no... Cada vez que grabamos, nosotros grabamos con muchos niños. Sí. Y siempre era la mamá que se te acercaba, che, mi hija no salió en la tele, ¿viste? Tenías que lidiar más con las madres que con los chicos. Los chicos son lo más, son lo más. Yo me siento una nena más cuando estoy con ellos. En gira, ¿tuviste en Corrientes con el Universo? Sí, fuimos dos veces a Corrientes, en un anfiteatro lleno, lleno, o sea, para mí... Debe ser algo fantástico el sentimiento, ¿no? No, un flash, un flash, un anfiteatro donde siempre me presenté en festivales, del chamamé, que todos esos chicos hayan ido a verme, era... era loco. ¿El chamamé lo sentís como propio porque naciste en esa zona chamamecera? Sí. ¿O es algo que te gusta a vos eso? Es algo con el que el correntino nace. Nacés escuchando chamamé en las casas, allá se escucha chamamé, es algo que es un legado de nuestros abuelos, en mi caso de mi papá, que siempre desde chiquita yo me encerraba con él, él escuchaba Mozart y escuchaba chamamé. Y así crecí con esa música y una de las primeras danzas que bailé fue chamamé. ¿Te considerás una bailarina muy buena en el chamamé mejor que...? No, me considero pésima bailando chamamé. ¿Chamamé pésima, sí? No, 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 hay gente muy grosa. Yo soy más una bailarina estilizada porque yo bailo clásico de muy chiquita y siempre hice folclore estilizado. No, no el tradicional, pero te lo puedo hacer, puedo hacer. Me siento versátil en muchas cosas. Bueno, estamos hablando acá con una grande, porque yo la concedí, es una grande. Gracias. Que es Lourdes Sánchez. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a este corte de bloque. A la vuelta viene, vamos a hablar del Teatro Vera y vamos con las preguntas sin cómoda. Gracias a la onda, la incómoda. Yo no me estoy incómoda para tener un gancho. Y va a haber una sorpresa muy grande que espero le guste para esta gran persona, madre y esposa del señor Prada, la señora Lourdes Sánchez. ¡Vamos! ¡Ay, Nora! No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usás casco. Luchemos por la vida. Esta noche, a las 21, Sobredosis TTV. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué haces, Carlita? Archivos renovados. No se dan cuenta en este momento que estamos viviendo, es maravilloso. La gente buscando en los containers se repiten en cada una de las esquinas que hay acá entre las naves del Mercado Central. Uno va a juntar lo que tiran, que a nosotros nos sirve. De noviembre hasta julio se perdieron 200.000 empleos registrados. Qué raro, ¿cómo con todo esto no hay más optimismo? ¡Oh, no! ¡Otra vez! Sobredosis de TV, con Carla Chusnowski y Mariano Hamilton. Hoy a las 21, por C5N, la realidad. La batalla por la Casa Blanca, con enviados especiales a todos los estados clave. C5N y una cobertura especial de esta elección que define el rumbo del mundo. Trump. Make America great again. Ocavala. When we fight, we win. Deputados Unidos elige y lo viví por C5N, la realidad. Este fin de semana. La voz de la calle. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Néstor? ¿Todo bien? Buenas tardes. Información. El presidente de la nación dijo, los jubilados cobran más. Opinión. Anda a preguntarle cuánto está la leche al jubilado que va al supermercado. Debate. Pará, pará, pará un poquito. Vamos a ver los ejemplos particulares porque acá tenemos que empezar a hablar de lo que nos pasa acá. Móviles en vivo. ¿Cómo viene el matecito? Está calentito. ¿Querés un amargo? La voz de la calle. Con Néstor Dí y Lucila Entín. Los sábados y domingos por C5N. La realidad. Ay, no, la... No... Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Chicos, ¿ustedes tienen hambre? Venga, vengate a uno. Tuvo ganas de comer. ¿Qué quiere hacer con nosotros, con los pobres? Despertar la gente muy contenta. Imaginado, era peor. No sé si vamos a llegar a comer. Tengo que decírselos, no hay plata. Sinceramente a veces me da gana de llorar, no puedo vivir así. Una buena noticia para nosotros porque entendemos que estamos por el camino correcto. Cuidado hacia el desastre. Me estoy pariendo de hambre. ¿Qué querés que te diga? Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias. No la ven. Con Daniela Ballester. Este domingo a las 19 por C5N. La realidad. De lunes a viernes a las 13. Cuando arranca la tarde informativa. Te contamos y analizamos lo que está pasando. De una. De una. Con Lumi Trujillo y Rubén Suárez. Por C5N. La realidad. Este domingo, el programa que cambió tu fin de semana. Argentina Cocina, gente querida. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Móviles Argentina! ¿Cuáles son los rellenos y cuál es el secreto? Vacío y trucha a la piedra. Estamos en Tilcara. Muy lindarita. Cortamos la calle. ¿Qué es lo que nos encanta hacer a nosotros acá? ¡Comer! Vamos a estar cocinando productos regionales. Mirá, 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 mirá. Argentina Cocina. Con Juan Braselli y Juanly Ferrara. Chorizo a la pomarola, ¿no? Chorizo a la pomarola, Juan. Este domingo al mediodía, por C5N, la realidad. Los viernes y sábados. Amigos de Fuera de Agenda aquí, Lali, amigos de... Fuera de Agenda, ¿lo dije bien? Fuera de Agenda. Buenas. Bienvenidas a Fuera de Agenda, ¿cómo están? Hola, Lauti. El detrás de escena de la política. ¿Les parece un cosplay? Una esterapela para el 25 de mayo. Yo la tengo. ¿Venimos en vivo o no? Si estabas en vivo, estás en el horno. Las preguntas que nadie se anima a hacer. ¿Sigue existiendo juntos por el cambio en diputados? Eh, hoy por hoy no. Mi ley acaba de retuitear unas agresiones. Espero que no se enoje tan bien conmigo. ¿Las pretarias van a ser libres? Sí, claro, deberían ser libres, ¿cómo no? Y los artistas que opinan fuerte. El argentino necesita la alegría, tiene siempre, no es de ahora. El presidente está en todo su derecho en contestar. Yo hablo, me contestan. Fuera de Agenda. A vos te veo, pero sabés, todo el día. Con tu compañera divina. Nombre y carita, diría, ¿no? Con Lautaro Maizlin y Daniel Ajián. Los viernes a las 22 y sábados a las 19. Por C5N, la realidad. Sí, señores. Segundo bloque. Con esta hermosura y esta cosa espantosa que... No, por favor. Es la luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad absoluta acá. Lourdes Sánchez. Bueno, tenemos una sorpresa. ¡Ay! Sí. Que seguramente la has visto, pero bueno, es una sorpresa. ¿Alguien te pidió casamiento? Sí. Lo habías ocultado. ¡Qué vergüecha! ¡Qué vergüecha! Y fue, creo que, en Corrientes. ¿En Corrientes? Más precisamente, si no me falla la memoria, en el Carnaval de Corrientes. Sí, en el Carnaval. Tenemos video de eso. ¿Querés verlo? Sí, más vale. Señores, vean esta imagen. A ver. Y vean este audio, no sé si tiene audio. Ahí está. Miren esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Yo Prada... Irrumpió ahí. Situación. ¿Qué hacías ahí? Me estaban entregando desde la Secretaría de Turismo de Corrientes una distinción por siempre promover la provincia de manera desinteresada, bla, bla, bla. Me estaban entregando una placa la ministra. Y de repente aparece el chato. ¿Qué es? Bueno, me trae un... ¿Vos no sabías que estaba ahí? No, me lo imaginé. Sí, sabía. Te juro por Dios y por Valentín que yo ni sospeché. La hizo muy bien. La hicieron muy bien porque ahí hay unos amigos complotados. Y no me lo esperaba, me sorprendió. Pero sabías que eso está filmado oficialmente, no es una cámara. Sí, inclusive estaba en LAMB y yo decía, ay, para tanto que venga LAMB, entregaron una distinción, nada más. Y digo, qué raro. Ni así lo sospeché. Y te dice... Si me quiero casar con él, ahí frente a, no sabés lo que era la cantidad de gente, creo que era un sábado del carnaval de corrientes, pero no entra un alfiler. Metió una presión. No, espectacular. ¿Cómo saliste? ¿Qué dijiste? Estaba como aturdida, digo, ¿qué es todo esto? Igual, de todas maneras, no nos casamos todavía. Todavía no se casaron. No, no, no. Digo, mirá si la cagamos. ¿Para qué? Pero sí es lo mismo. Mirá, casarse es atarse después a algo y fingir. Y estar juntos es estar juntos porque quieren los dos. Sí, nosotros estamos tan bien así. Digo, mirá si la cagamos. ¿Valentín tiene el apellido Prada? Prada Sánchez. Prada Sánchez. Sí. Bueno, vamos primero con un hecho que te ocurrió hace poco. A ver. ¿Sos de lágrimas fácil? Sí, muy. Aprendí a ser un poco más fuerte, antes era peor. ¿Sos olvidadiza? Re. Re olvidadiza. ¿Te ponen los pelos de punta rápidamente o...? Eh, depende. Bien. Hace poco tiempo, muy poco tiempo, la señorita, tenía que hacer un viaje, supongo que a Corrientes, algún lugar de estos, y ¿qué pasó? A las 4 de la mañana tenía que tomar el avión. Llega a Aeroparque y contame vos lo que sigue. Ay, no, no, pobre Pablito. Me olvidé el documento. No podés viajar. ¿No podés viajar? No, no. No podés viajar porque aparte no. ¿Te pusiste a llorar? Un ataque de nervios, dice. Me puse a llorar porque era... No me acuerdo qué tenía, pero era importante. Yo tenía que llegar a Corrientes sí o sí. ¿Por el teatro veras, sería? Eh... Sí, algo antes. El novio, el novio. Ah, el novio. El novio. No, no, eso fue este año. Ah, ¿qué año? Hace poco. Y me dicen, no, mirá, la que te queda es ir a hacerte el DNI Express. Ahí que estaba. No andaba el sistema. Era todo mal. Y digo, bueno, lo llamo a Pablito, 4 de la mañana, porque salía muy temprano ese vuelo. Pero, pará, pará, no era ese tono el que me dijeron a mí. No es lo llamo a Pablito. Estabas en un ataque 4 de la mañana. De nervios, de nervios, sí, 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 porque tenía que llegar a Corrientes. Sí. Y el chato muy amablemente, porque hay que levantarse a las 4 de la mañana. Tipo durmiendo, corro. Tipo durmiendo, porque no solo eso, porque él se queda con Valentín, los dos solos. Claro. Y levantó a Valentín también. ¿Fue Valentín también? Fue, y sí, no lo iba a dejar sola en la casa. Y llegó con el... Y llegó con el DNI y pude viajar. A partir de ese hecho, viajo con DNI y pasaporte, las dos. O sea, a nivel esclavo lo tenés a este hombre. No, él es un amor. Él es un genio en total, en muchos aspectos de la vida. ¿Seguís con el mismo intensidad de amor que tenías? Sí, 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 sí. ¿Lo pensaste? No, no, no. No, es que es más inclusivo, siento, no sé. Siento que... Lo conociste sin canas, hoy está hecho. Lo conocí sin canas y con el pelo largo, tenía rulitos. Exacto. Y sin barba. Y sin barba, y ahora está bien. Nada, un facha total. ¿Vos lo fuiste puliendo o no? Yo le compro la ropa, porque si fuera por él, vive con camiseta negra y nada más, o blanca. Pero no, yo le compro ropa, calzones, todo. Ajá, le cortás la sueña de los pies, ¿no? No, eso no. Pero bueno. Dice que vos sabés, sos media, te ponés la gorra en algún momento. Sabés, la clave del teléfono, ¿sabés todo? Sí, sí, pero no porque se lo haya pedido. Sí. Yo, nivel cero de tóxica. Sugieren un poco, ¿no? Pero su teléfono está linkeado a la tablet que usa Valentín, entonces muchas veces yo tengo que abrir la tablet y sé la clave, pero porque él me dice. Además, a veces me olvido, digo, ¿cómo era tu clave? Y me la dice. Personas como él, no hay más, ya sos consciente de eso. No, no, no hay. No, no hay más. Incluso, las chicas son más rápidas que él. Las chicas, lo has visto, lo ha encontrado. Sí, le encontró un montón de cosas, pero no que hayan salido de él, sino de otras personas. Sin dar nombre. Contaste por ahí que estabas con el, no sé si era tu teléfono o el teléfono de él, y escribe a alguien, no vamos a decir el nombre, escribe a alguien. Sí. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Yo tenía el teléfono de él, no sé a dónde estábamos yendo, pero lo tenía, él estaba manejando, lo tenía así en la mano. Sí. Y llegué a un mensaje y lo tenía acá para ver en pantalla, que lo invitaba a cuándo vamos a tomar sol juntos. Ah, va, la caravana completa. Y no me agarré mi teléfono y de mi teléfono le mandé un mensaje a esta persona. Mirá, nunca, porque está de acá, la eternidad todo nublado, así que olvidate del sol, olvidate de todo, chirusa de cuarta. Bueno, se vienen las preguntas incómodas. Dale. No son incómodas ninguna. ¿Qué es lo que más te gusta de vos? Lo que más me gusta, ay, qué, qué puede ser, físico o intelectual. Lo que vos quieras, lo que vos sentís, no, lo que vos sientas que más te gusta de vos y te sentís orgullosa hasta luego. Ah, yo me siento orgullosa de que soy muy amable con todas las personas. Me estás respondiendo como a un genérico, ¿no? Esto es un periodista, un fracaso rotundo. Yo soy muy amable. Amable, pero una belleza tan linda, una artista. Es que me gusta ser... ¿Qué te gusta más de vos? Soy amable. Lo destacan, lo destacan de mí. Pero un monso es amable. No, no muchas, no, no todos. No, es verdad, son entradoras, son entradoras. Soy muy entradora, sí, me llevo muy bien con la gente. Por amor, ¿qué fue lo más loco que hiciste? Por amor, ¿qué fue lo más loco que hice? ¿Eh? ¿Eh? Aguantar. Aguantar. Sí. A ver, ampliame. Ampliame, ampliame, ampliame. Porque la que viene ahora es... Y mirá, ¿hace cuántos años estamos con el chato? Un montón. O sea que vos sostenés la relación porque aguantás. Y sí, no es fácil. Aguantás más vos que el chato. Creo que los dos. ¿El chato va a ver este programa, calculo? Sí, obvio. ¿Y qué pensás que va a pensar? ¿Viste que es de una pareja? Se trata de ceder, de aguantar los dos. Sí. Encontrar ese equilibrio. El estuido tiene una balanza, está así la balanza. No. Aguantar a Lourdes Sánchez y el chato está en el subsuelo. Pero no, hablando así, yo no hice muchas cosas locas por amor. Más me las hicieron a mí que yo. Yo soy muy clásica. ¿Alguna vez viajaste a alguna provincia, alguna ciudad? ¿O quizás viajaste al exterior solo para tener sexo con otro? Mirá, te estoy metiendo, te estamos metiendo. ¿Estás pensándomela? No. No. ¿Crees que rompa esto y te le damos acá a la mierda? No, 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 no. 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 Le pregunto a... ¿Quién es tú? Es mi hermano. Tu hermano. ¿Se llama? Patricio. Patricio. ¿Crees que cortemos acá, Patricio, o no? La nota, un pedo, sí, la nota, ¿no? ¿Vale la nota? ¿Viene bien? Sí. ¿Cuándo dormís? ¿Sos de soñar? ¿Dormís tranquila? No, sueño, sueño. ¿Se puede contar el último sueño? ¿Son sueños...? Tengo sueños raros. Y bueno, pero de eso se trata, viste que... A veces sueño que se inunda todo el mundo. Sí. Y que yo ando por ahí flotando. Tal vez seguir andando el coso, ¿no? No. Pero sueño mucho eso. Soñar que se inunda el mundo. O a veces sueño que yo voy muy rápido. Ajá. Como que no puedo frenar. Como Spiderman. Sí, que ando así por toda la ciudad muy rápido. Y tenés obra social, la podés usar a la obra social, porque evidentemente habría que... Algún patito anda mal ahí. Escuchame. Bueno, soñaste lo del mundo. Sí. Y a veces me levanto soñando, llorando. He tenido como situaciones raras. Ah, pero es quilombo la vida. El chato... Como que lo bueno no me acuerdo. ¿Rocas no? No. El chato sí. Según el chato no. ¿El chato tampoco ronca? ¿Fuma el chato? No. No, no, no. No, el chato tiene que hacer un poquito la vida un poquito más de prolija. Porque está muy... Con una sensación de... No, a él le gusta un vinito, una cervecita. No, pero todo es minutivo. Nunca un pedo, nunca un nada. Sí, sí. Pero muy tranqui. Somos muy tranqui. Bueno, te decía de los sueños, por el tema de la pintura, que vos capaz que la contás también. Viste que el sueño es algo que no se va a producir. Según Dalí, ¿lo ubicás Dalí al pintor? Bueno, según Dalí, que la diferencia que tenía con Picasso, era que él decía que lo que uno sueña es la verdadera realidad. Y que cuando uno se despierta, cuando uno se despierta, entrás en algo que es virtual. Que no es. Por eso aparecían cosas. Siempre soñamos de manera surrealista, con cosas que no nos van a pasar. Sí. ¿Te pasó soñar algo que te va a pasar y te terminó ocurriendo o no? No sé si hablando de un sueño, pero sí de pensamientos, de sueños que me los imagino en mi cabeza. Eso sí, sí. Sí, muchos. Muchos se cumplieron. ¿Con Valentín soñaste alguna vez? Sí, sí. Era mi sueño más grande, el de ser madre. Inclusive en un momento me separo del chato porque él no quería ser padre. Y yo le digo, mirá, yo siento que vine a este mundo para así, sí. O sea, lo buscaron. Es fruto del amor. Sí, sí. Porque él volvió. Nos separamos y él volvió. Cuando estabas embarazada, mirá lo que te iba a preguntar. Esa personita que tenías en la panza, ¿te lo imaginabas como es hoy? No. O tener... No, 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 es re difícil imaginarse, pobre. O qué imaginabas, primero que estés sano, que salga bien, pero ya sabías después que era un varón. Sí, supe casi de entrada porque me hice un estudio que te dice a las poquitas semanas, ya te dice qué sexo es. Y me encanta ser mamá de un varón. Yo, imagínate lo que soy para Valentín, soy su reina, su princesa. Sí, sí. Hay ahí un edipo importante. Él vio los videos del universo de Lourdes. Sí, los vio, los vio. Le gustaba mucho cuando era chiquito. Tengo una canción que es la canción del helado, que era de Reina Rich, que yo le llamé para ver si la podía hacer y reversionar. Y esa canción le encantaba a Valentín, era fan. Es más, me iba a ver al teatro, a veces estaba en la platea y cuando yo salía era, mamá, mamá. Y yo de arriba lo escuchaba siempre. Compartimos un montón de funciones con Valentín. Pero es hermoso ser mamá de un varón, es hermoso. Atención las madres de mujeres. En el caso de mi hija, que son tres hijas, tres mujeres. María Noel, María Belén y María Pilar, las tres María. Bueno, la última de este segmento y ya vamos a tenerla. La estás pasando bien, ¿no? Re contra, estoy bien. ¿En serio? Súper. Yo te digo, Patricio, la cara de culo que tiene. No, Patricio. Patricio, ¿te tenés que ir vos? No, estás feliz. ¿No? Bueno, las dos últimas. A ver. ¿Cómo te llevas con la autosatisfacción? Algunos dicen que la autosatisfacción, hasta el último día de la vida, va a seguir. Va a seguir. ¿Vos? Yo me llevo muy bien. Muy bien, muy bien con la autosatisfacción. Sí, me llevo muy bien. Y la otra que nos queda es los permitidos, porque salieron todos lados. ¿Que vos y el chat me tienen permitido? No. ¿O tienen sueño? ¿Qué vamos a tener permitido? Nosotros tenemos como una fantasía. ¿Vos has cambiado, Lourdes? ¿Has cambiado, Lourdes? No, yo lo expliqué. Dije... ¿Cuando estabas peleado le metía los permitidos? Bueno, ahí sí. Cuando está peleado, ojos que no ven, corazón que no siente. Es así, no pasa nada. Pero ahora lo que nosotros a veces hacemos es jugar. Es nuestra... De jugar a la realidad. Nuestra herramienta para... Para así, para soñar. Para soñar y sí, ese momento. Pero de ahí a la realidad, la verdad que no, no. Lejos está. Bueno... Soy celosa. Señor, se llama Lourdes Sánchez. Nosotros queremos... Hay una casa que se llama Potapols. Es cuero argentino y gamusa argentino. Argentina. Que le queremos agradecer mucho a Pablo, a la gente de Potapols. Acá está. Y te quiero hacer un presente. No, me encanta. Amo. ¿En serio? ¿Qué es lo que es? Amo las gorras. Bueno, él hace no solo cuero argentino, gamusa. Es divino. Y esta, esta de Potapols y de cuero, por ejemplo. Me encanta. ¿En serio? Me encanta. Amo. Gracias a la gente de Potapols. Un enorme agradecimiento. Me encanta. Amo las gorras. Y me encanta el color. Me encanta que sea así de gamusa. Bueno, lo eligió Pablo, el dueño de Potapols, ahí cerca de la cancha de River. Gracias, Pablo. Y acá dice para Lourdes la firma de él. Divino. Te dejamos la caja. Bueno, espero que no haya... Qué lindo, me llevo regalo encima. Gracias a Pablo que es el que... Bueno, y decirte que invitarte a Madrid. Voy a ir. En serio. Voy a ir con Valen. Con Valen. Para el verano la playa tiene que hacer casa submarina. Ocho años ya tiene que hacer casa submarino. Ahora se puede bucear, me dijeron, con los lobos. Bucear, bucear con lobos marinos. Qué hermoso. En serio, es algo que nunca lo vas a ver en ningún lado. Voy a ir con Patricio también. Se merece, Patricio. No, Patricio no. Patricio te arruina el día. No. Todo bien, Patricio. El chato no. El chato también. Vale. No, no, pero nos avisás y vamos, producción. Que avise y... Vamos, vamos. Vamos a ir. Bueno, te quiero mucho. No, gracias. Gracias por esta charla. Me encantó. Para mí fue eso. Fue una charla. ¿En serio? ¿La pasaste bien? Súper bien. Bueno, espero que la expectativa... Gracias por el respeto por todo. No, por favor. Muchas gracias. Que la expectativa que tenías haya sido superior. Pero recontra superior. Y que no te haya sido excepcionada. No, para nada. Imposible. Señores, nosotros nos vamos. La semana que viene vamos a estar nuevamente con todos ustedes, como siempre. Y hoy fue un lujo que nos vimos con Lourdes Sánchez. Así que lo único que me resta decir es... ¡Hasta chau!